hola tal amigos de unos 64 bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy tenemos estos cuatro autos para liberar aquí en directo con ustedes porque bueno les voy a contar un poco fui al super y encontré todos estos colgados estaban colgando nuevos desafortunadamente ya saben no encontramos el super treasure hunt sin embargo bueno tenemos estas piezas que me parecen muy buenas este 911 carrera convertible el por 32 de 1 la versión 1 esas ruinas me encantan esas llantas son estupendas este volvo el cual ahorita vamos a ver tiene excelentes detalles y el f-type que bueno no lo había conseguido ni en naranja ni en ninguna otra versión hasta ahora la azul entonces pues ya va a formar parte de la colección vamos a empezar con el volvo y vamos a ver sus cualidades jaguar verdad dije volvo estoy viendo el otro volvo el jaguar vamos a empezar con este jaguar y bueno vemos que tiene ese precioso azul y tiene unos detalles excelentes son los acabados excelentes vemos en la parte de adentro los interiores muy muy bien bien detallados el auto está ligero bastante ligero diría yo pero bueno tiene sus faros sus calaveras y no mucho más este recuerden que ya formó parte de nuestra colección pero en matchbox así que tal vez lo comparemos salen en este momento no lo tengo a la mano pero pero tenerlo pronto por aquí y aquí están entonces el primero que éste el type y ahora sí ahora sí tanto quiero vamos con el volvo este volvo sinceramente no es un auto que a mí me agrade demasiado pero al verlo ahí colgado me di cuenta de algunos detalles que trae y espero que se alcancen a apreciar en el vídeo se los vamos a mostrar bueno el primero es que gracias hot wheels por no ponerle una base cromada gracias hot wheels de verdad entonces tenemos una base en color rojo del mismo color del auto lo que hace que se vea increíble tenemos también esta línea la línea negra que realmente forma parte de los interiores del plástico de los interiores pero bueno aquí la tenemos junto con la parrilla y se ve increíble en la parrilla alcanzamos a ver el característico muy característica parrilla de volvo vemos los faros con un excelente detalle muy muy buen detalle y los vemos los podemos apreciar esas ruedas le van muy bien otro de los detalles que tiene en la parte de atrás tenemos las calaveras tenemos el modelo del auto y se ve se ve bastante bien aquí el único pero que le pondría yo es que bueno está muy exagerada la parte de la placa la matrícula porque de ahí se sujeta el plástico pero bueno entonces cuáles son los detalles que yo quería que ustedes observarán vamos a ver tenemos si podemos ver los interiores tenemos un volante derecho volante en el lado derecho del auto tenemos unos interiores muy bien detallados un cristal transparente que se agradece bueno es medio ahumado pero casi transparente y eso se agradece bastante y en la parte de atrás a ver si podemos ver que tenemos una llanta de refacción vamos a ver si poniendo iluminación del otro lado se puede apreciar mejor tenemos una llanta de refacción y algo así como una caja de herramientas ahí lo podemos ver se ve se ve muy bien afortunadamente bueno por como es la el factory fresh tiene el rin el rin de la parte de adentro con cuerda muy muy bien con los de afuera y se ve fabuloso este auto realmente me gustaría me gustaría abrirlo solamente para detallar el interior y que se aprecie mejor esa llanta no ponerle ahí un poco de cromo con el sharpie plateado bueno no sería cromo sería plateado para que se distinga un poco más vemos también que tenemos los asientos de atrás y los un algo curioso es que el asiento del conductor el asiento del conductor es un asiento de competición pero ven es un asiento de competición no es como el resto de los asientos es más el asiento del copiloto es normal y el asiento del asiento del conductor es un asiento de competición entonces bueno veamos que es un auto performance y es muy obvio ok porque trae el asiento del conductor el asiento del piloto es un asiento de competición bueno eso es lo que tenemos en este en este bonito auto además de todos los detalles que ya habíamos hablado ok y bueno este este fue el volvo tenía muchas ganas de abrirlo por eso por eso es que me estaba confundiendo al inicio y pues ya forma parte de la colección de 164 ok vamos a continuar con el ford 32 este hermoso auto ya ya tenemos este auto se recuerdan lo tenemos en una edición de los 90s tenemos ya está exactamente que es el mismo el mismo casting en rojo efectivamente pero bueno este es el de la versión 1 de mattel de este juego tenemos este auto que es haciendo relación haciendo pues siendo el juego 1 vemos las cartas vemos todo entonces tenemos esas hermosas ruedas muy muy padres y pues vamos a abrirlo del interior y de lo demás del auto bueno ya ya lo conocemos bastante tenemos un cristal amarillo que bueno si bien no es tan de mi gusto por ser la edición 1 queda bastante bien el interior cromado que casi no se aprecia por el tamaño de las ventanas en el vídeo pero bueno y bueno vemos aquí el 1 la palabra wild y bueno estas hermosas estos rines tan bonitos que le pusieron a este casting demasiado demasiado bonito muy buena elección y a ustedes les gusta este auto o no lo comprarían sinceramente pues yo ya tengo este casting y en rojo pero bueno en este caso fue por ser la edición del juego 1 ustedes que opinan y para finalizar vamos a abrir este porsche es es interesante ver esta este remake ya lo habíamos visto de hecho ahorita les voy a enseñar algo algo curioso de este porsche me recuerda mucho a mi infancia lo tuve en mi infancia lo perdí obviamente ya no ya no está con nosotros pero vamos ahí a ver a ver algo ya había salido tenía mucho que no lo veía y me recordó bastante bastante a mis años de juego entonces pues vamos a abrirlo ya saben que aquí liberamos todo siempre matchbox como que tiene el cartón más grueso no sé si ustedes también se han dado cuenta siempre me cuesta un poco más de trabajo abrir los matchbox pero bueno por acá y vamos a empezar a apreciarlo a diferencia de la versión más viejita trae unos paros con excelente detalle vemos el logotipo muy muy detallado vamos a ver si ahí está bien enfocado se ve fabuloso tenemos en la parte de atrás carrera claro los tampos de las luces muy muy bien detalladas su interior no se queda atrás vean nada más esta maravilla de auto muy muy detallado está padrísimo vemos que incluso se ve los tapetes del auto y los pedales cierto que lo tenemos en este negro perlado que se ve divino y en la parte de abajo algo que les quería mostrar algo que les quería mostrar es la licencia ajá de 1998 y retramitada en el año 2019 ok entonces tenemos este hermoso hermoso auto y ya forma parte de la colección para estar en este estado por mucho mucho tiempo más así que amigos pues aquí están vamos a dejarles unas unas tomas de los autos para que ustedes puedan apreciarlos un poco mejor entonces ahí tenemos estos autos para que los puedan apreciar realmente son son autos que valen la pena son castings que valen la pena ya no había visto colgados como les decía por la pandemia ya no salgo tanto al walmart nos hemos estado cuidando bastante bien pero pues por ello no he encontrado tantas piezas y me es grato realmente ahora haber encontrado estas piezas en una sola ida fue muy bueno y mejor aún es tenerlas aquí para ustedes para que ustedes puedan apreciar el detalle sé que muchos de ustedes coleccionan en blister y cuando están en blister es difícil ver algunos de los detalles y por eso es que yo se los muestro por si ustedes no los quieren abrir por si ustedes desean mantenerlos preservarlos por mucho más tiempo bueno pueden ver esos detalles que tienen sus autos y otra cosa bueno es para los que nos gusta tenerlo afuera que como saben es cuestión de gustos pues en mi caso les hablo un poco de la experiencia y es que si se llenan de polvo si tenemos que estarlos limpiando bastante se nos llegan a caer y se despostillan pero bueno fuera de eso creo que a mi se me hace una experiencia muy muy agradable sentirlos, tocarlos, jugarlos estar de un lado a otro y creo que esto es lo que lo que me apasiona a mi además de como ustedes saben bueno pues los customs y amigos les tengo un les tengo les tengo una noticia para que estén pendientes y es que por aquí estamos trabajando justo ahora en un auto y tenemos al momento este tesla que ya está cortado y esta Jeep que también está cortada en que estamos trabajando quiero que ustedes me digan quiero escucharlos o leerlos mejor dicho quiero leerlos a ver ustedes que es lo que piensan que estoy haciendo y porque tengo un Tesla Roadster la versión del Spaceman porque lo tengo cortado porque tengo cortada una Jeep ¿quieren ver más? está totalmente separada lo único que lo mantiene es el remache vamos a ver no quiere salir que tenemos con una Jeep cortada y un Tesla cortado escriban aquí en los comentarios y veremos que quien acierta para poder mencionarlo el que acierte va a ser mencionado en este próximo video que vamos a tener con este proyecto ¿ok? estén atentos a este proyecto ya ahí va la mitad del video pero pues todavía nos faltan aún algunas cosillas ¿sí? por cierto aquí tenemos la motito que trae originalmente el Jeep esta motito vamos a hacer algo algo padre con ella también pero este será otro tema por el momento queda pendiente para el próximo video este proyecto ¿sale? yo los espero ver en ese video todos ustedes mientras tanto quiero que me comenten ustedes qué es lo que piensan que estoy haciendo suerte en sus cacerías amigos nos vemos en el próximo video los espero en nuestras redes sociales que ya saben están aquí abajo saludos gracias 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 gracias